¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. El vídeo de hoy es para hablaros de este CD que se llama IIT y que se hizo en el 2010 para ayudar al terremoto que hubo en Haití en enero de ese mismo año. Y bueno, lo dirigió Carlos Jean y se juntaron como cosa de unos 25 artistas, que ahora os diré quién son. Yo de este CD compré como cosa de 5 o 6, se los regalé a mis amigos porque por aquel entonces la verdad es que me creía que este dinero al final pues llegaba. Y luego ya vino Urangarín, se llevó todo lo del Casonos y dije jodo con las ONGs. Digo pues llega una mínima parte. Bueno, era una broma. Imagino que algo llegará, aunque no sea todo y que no haya muchos urdangarines. Así que eso chicos, os voy a enseñar el CD. Era este, estos eran los cantantes. Estaban los hombres G, Nanja Inri, Bebe, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Shakira, Zahara, Carlos Jean, Enrique Iglesias, Juanes, Macaco, Marta Sánchez, La Oreja de Van Gogh, Estopa, Belinda, Ani B. Sweet. Esto no sé quién es. El Kun Agüero también, Alex Sintek, Lamara Rodríguez, Dadillín, José Mercé y Sandra Carrasco. Estos eran los cantantes. La verdad es que se vendió bastante. Estos eran los créditos que dice El 100% de la recaudación se destina a Intermont, Osfan, para ayudar al pueblo de Haití. Muy bien, me parece. Así que eso chicos, ahora se ha convertido en una pieza de culto y ahora es muy difícil de conseguir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dadme gustas, espero vuestros comentarios, si tenéis también el CD o no. Y nada chicos, plis plas, mañana más.